hola hola tío holly hola hola quiero confesar que un día en una salida con un amigo unos compañeros me dieron de probar de una sativa mea brígida el bebé gostero fuerte me fui a acostar y al día siguiente despierto al lado de mi amigo y en pelota guan mi amigo estaba en pelota y yo estaba con por lo menos la ropa de arriba pero no sé qué pasó creo que me culé ya gente voy a habilitar el whatsapp y la idea es que confíes en sus pecados antes de que termine el año con confesiones de caca no o por favor para ganarte unas ram de samurái store jp samurái jp store o sea jp store jp samurái pero hermano que te contó oye que te contó culiao dile o no te contó con cheto vale te hizo mal esa taza culiao que te regaló el mafla weón si me tiene reloj te dejo todo loco entonces un cafecito y otras cosas a ver que dice hola don nicolaitas tengo una amiga que es la mujer perfecta quiere que me vaya a vivir a su casa que es recontro hermoso y todo ella me dice que le gustaría ser más que mi amiga claramente pero tiene un hijo con autismo brígido de 3 años qué debería hacer dice no va a ser difícil difícil pero el sexo lo perdona pero weón pero weón te quiere invitar a tu casa todo pagado pero para qué te quiere invitar para que cuidé al cabro chico en una de esas si se ponen ahí a hacer el el delicioso con el cabro chico weón se empieza a pegar palmetazo weón que tengan que cortar ahí el acto para ir a ver al cabro chico cabro culiao weón es que hay que tenerle mucha atención será legal amarrarlo durante un rato el ultimo año que mandé es un confesionario se escuchó el ultimo confesionario a ver ya buenas noches cabro oye pero el kiki wea con la estática de este muchacho arréglese la antena igual esto no es una confesion propiamente muy molesta esta tío no o lo escuchamos igual oooooh mi papá por mi puta como te igual si igual es que mi papá es viejo ya tu papá es viejo casi 70 y el tu papá es pinochetista lo que pasa es que nosotros como éramos pobres ya había un solo computador que era un notebook familiar un notebook familiar y el viejo ahi veía cochinando porno Pero pasaba que como el viejo No entiende mucho Cómo funcionan las cosas El güey se ponía los audífonos Pero se le olvidaba enchufar las güeyas En el notebook Yo con amigos De repente se escuchaba de fondo Todas las güeyas Y puta una vez Como de nuevo Como era el notebook familiar De repente me tuve que ocuparlo Para hacer una güey para el colegio Y me salió la güey que estaba viendo Y era pura zoofilia Es de campo Eso Era un viejo de 70 que le gustaba Era de eso el viejo guleado Bueno Que paz descanse nomás amigo El viejo se le había quitado los pajeros A ver que dice Me confieso Este año fui infiel 6 veces A mi pareja Ex pareja actualmente Menos mal se pegó la escurrida Después de haberte lo cagado 6 veces Al pobre güeyón O sea Es que ya estaba bueno Que lo va a tirar Ah Es mujer Solo se enteró la última Y no sabe nada Va encima Mira 7 veces Y se quiebra Que no fueron 6 Se equivocó Fueron 7 No No bueno Está bien que haya terminado Uno O sea es un güeyón Por lo menos Pues un güeyón Güeyón caga Algo bueno que le pasara al güeyón Patar la rama Chao Hola tío Holly Y don bestia Vengo a confesar Que me enamoré La mina de la U La pasábamos de pana juntos Salíamos todos los días Y hasta veíamos pelis en la noche Cuento corto Le gustaba la cuca No Nunca te vio como un hombre Te vio Como una amiga Como su amiga Te vio como la amiga F Estaba todo ilusionado Cacha Este si es diezmo Papito Quien se rajó Quien se rajó Papito Gracias Gracias A ver Aló Buenas cabros Buenas Este es mi confesión De un post año nuevo Antes de celebrar el año nuevo Como graba tan bonito ¿Cierto en HD? Con unos compañeros de trabajo Yo estaba Todos ahí Trabajaba con un amigo Y unos compañeros Nos dijeron Oye vamos a tomar la playa Y con mi amigo Dijimos ya bueno Ya bueno Que puede salir mal Ya bueno La wey es que fuimos a tomar A la playa Y después de la playa Pasamos a tomar una plaza Después Y ahí en la plaza Estábamos haciendo Con un poquito ruido La gente llamó A los pacos Llegó una patrulla Y tuvimos que salir Corriendo la wey Y yo con cheto madre Perdí Perdí de vista a mi amigo No sabía donde estaba Y yo dije No con cheto madre Se lo llevaron Se lo llevaron Los pacos Acá La wey es que después La tenían dos compañeros Los tenían así Todos desvanecidos Ahí La wey es que Después De la plaza Pasamos A ir donde Las maracas Que buen año nuevo Estos culiados Dos de las cariñosas Dos de las cariñosas Dos de las profesionales Este compadre tiene dinero Cacha el micrófono Con el que grabó la wey Por eso estaba Y aparte Y aparte Fueron de las maracas No todos Pueden la facilidad Pueden ir a comer A comer marisco En la noche A ver Resumen de la confesión Que mandó el amigo Que eran como 500 párrafos La resumen algo cortito Este año Un primo mío Se agarró a pelear Durante un carrete El weyón agarró A batazos A un weyón Batazos Pues weyón Y casi se lo pitea Los amigos del batero No, del bateado No del batero Se lo llevaron Pero al rato Volvieron para seguir Y al comenzar De nuevo la pelea A mi primo Le llevó un cuchillazo En la sien Murió en el hospital Al día siguiente Mi papá me mandó Incluso la foto De la radiografía Del weyón Con el cuchillo Aún en la cabeza Hermano weyón Tu amigo era weyón O sea Tu primo era bueno Para pelear Claramente Para agarrar a batazos A un weyón Y haberse quedado Ahí mismo Para que lo vinieran A cuchillar Ese weyón Andaba buscándola Comió nomás El pana O en F Weyón Que baja Prígido Hola Teonico Mi confesión Es que soy adicto A la paja Es algo que no puedo evitar Me aburro Me pajeo Me enojo Me pajeo Tengo la duca roja Tanto que me pajeo ¿Qué solución me das? Por favor ayuda Chuta Chuta Soy yo Dice El 90% Del chat Es que igual Tiene sentido Porque la paja Tiene como un efecto No sé cómo decirlo Un tranquilizador No sé Algunos Los relaja Algunos Los extasia Los deja No sé Libera endorfinas Esa era la weyón Libera endorfinas En tu cuerpo Weyón Que te hace feliz Entonces mientras más Te pajea Más feliz Está difícil Siguiente Llevo casi un año Con mi pareja Y resulta Que no he visto El ojo de la papa Un Un año Pero un año Es calito Y resulta Que no le he visto El ojo de la papa Un Hemos dormido Juntos Hemos estado En pelota Pero nada Que le puedo Meter El carepato Lucas Igual yo Respeto Que no me pase Nada Porque igual He cachado Que parece Que es virgen Pero estoy Peor Que cuando tenía 14 Con la manuela Apuras Cayetar En la frente Feliz año Nuevo Y lo mejor Para el chat Los quiero Chuta Se lo diré en audio Pero en bola Me cachan la voz Chuta ¿Cómo llegáis a estar En pelota Uno al lado del otro Y que no No sé No sé Yo creo que el compadre Tiene ganas Pero hay un drama Con la Con la Con la loquita Con la susurra Sí Tiempo al tiempo Pero lleva un año Por mano ¿Por qué no lo conversan Mejor o no? Yo creo que Tú le decís Nomás Que le traje Si es que estoy Todo caliente Dame la pasada Por lo menos Una pura vez En la vida Quiero meter Cállate para tu nuca ¿Qué te dice? Así como Dame la pasada Por favor Ya llevo un año Una paja Aunque sea No sé Otra cosa Humano cambia Yo creo que Mejor que lo conversen Si es así o no No sé Está complicado Tampoco la idea Es forzarla Nada Hola Hola tío Hola Quiero confesar Que un día En una salida Con un amigo Un amigo Se sacó casa Y Los compañeros Me dieron de probar De una sativa Mea brígida El bestia De callarte Ese tipo de weas El bestia negra No 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 le hace a eso Ya dejó de fumar Yo juego a los Y la weas Es que Me pegó Estero fuerte Me fui a acostar Y al día siguiente Despierta Habla de mi amigo Y en pelota Weas ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? No le creo Si ¿Quién está culiado Deja tan noqueado Tenés que estar curado ¿Qué clase de amigos Tenís culiado? Mi amigo está en pelota Yo está Con por lo menos La ropa de arriba Pero no sé qué pasó Creo que me culié Ya Pero no No le creo No le creo Mi amigo Estoy medio nervioso Por eso ¿Pero te diste La punta de la corneta? ¿Pero te revisaste Por lo menos El miembro A ver qué es lo que pasó ¿O te revisaste La cloaca tú Para salir de la duda Culeado ¿Cómo vais a llegar Y decir No me lo culé Sin saber O sea Si te despertás Y tenés la corneta Toda arrugada Con un choclo En la punta Obviamente Te lo culiaste Y si Y si Y si era viceversa Y tu amigo La tenía en la punta Claramente te culiaron No sé qué hueá pasó Mi amigo está piola Pero yo no le he contado La hueá que pasó Porque apenas Me desperté Me fui a la casa Cagado y mía Entonces Cuando vuelvo Cuando vuelvo A mi casa Me di cuenta Que te vendieron En vivo Pero No puedo escribir Porque me vayan Del chat Seguro porque Te ganeamos Por conche Tu madre No aceptamos Este tipo De generadeces Aquí hueón Somos gente De Dios Somos gente Del maflita Del eco Le cuac Eso Qué bueno Que esté baneado Qué bueno Que esté baneado Menos mal Che tu madre Buenas noches Pastor Jolifullo Sus acólitos No es una confesión Para Pero de Nante Iba por la autopista Acá en Coronel Lota Y la cosa es que Un colectivo medio sucio Me quería adelantar Y cuando lo hizo Cuando lo hizo Yo quedé mirando Al auto Y habían cinco hueones Y uno de ellos Iba con una bolsa En la cabeza Lo empecé a seguir Y apretó Un cachete Yo iba a 140 Y se fue volando Estaban secuestrando Un hueón En mano ¿Cómo lo llamaste La hueá De los pacos Le sacó una foto No se ve ni pija Foto culiada mala Más encima Conchetumario Denunciado ¿Pero qué? Yo conozco Un hueón De los cinco hueones Y yo con una bolsa En la cabeza No se ve ni la patente Esa foto culiada mala No se ve ni la patente No podemos denunciar nada Aquí Lo sacó Como la hueca De los 50 Conchetumario Esa es la conchetumario Estaban roleando No dicen nada Lo tiran Los hueón Denuncia Y que saqué fotos Iba manejando Como a 150 Iba a 150 Detrás del taxi Tratando de pillar Está bien Lo intentaste Lo intentaste ¿Y esa hueá? No sé A ver Dice Buenas tardes Vengo a confesar Que el lunes 26 de diciembre A las 3.30 Me llamaron No Me dejaron plantada Durante 3 o 4 horas Hace una semana Que planifiqué esto Con el chico Que me gusta El mío sabe Que me gusta Se lo recordé Todos los días Y hoy en la mañana También le recordé Me arreglé Todo el show Le mandé un mensaje Al hueón diciendo Oye voy saliendo Primero voy a movistar Y te aviso cuando llegue Y llego Termino mis cosas Me voy para la plaza Donde dijimos Que no íbamos a encontrar Y no lo veo Después de 3 o 4 horas Empieza a llover Decido irme Ya que el mino Jamás llegó Aclaro que lo llamo Que le mandé mensajes Le avisé Llego a la casa Y el conchetumare Me bloquea de whatsapp Puta Que hueá Lo peor que yo fui Cuando el mino Estaba por la parada De micro Y aún así Descartado No llegó Dios mío Que lo fue El plan secuestrado En el otro auto Y la guía Con la bolsa En la cabeza El hueón Para llegar rápido Se fue en taxi Terminó con una bolsa En la cabeza Y cinco hueones más ¿Cómo se encuentran? No Ya está en cinco países Distintos Está recordando El mundo Mi pana El culiado Sin miedo al éxito 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 Sin miedo al éxito